como ya lo sabe las campañas electorales siguen en gran parte del país Rubén Rocha candidato a gobernador por Sinaloa por la alianza morena y el partido sinaloense se reunió en los mochis con representantes empresariales ante quienes generó compromisos algunos compromisos específicos además les ofreció que pues ver a su gobierno como un amigo cercano con el cual puedan dialogar ellos que se sientan en confianza como parte de sus propuestas están el generar empleos inversión y realizar un combate frontal a la corrupción y Arturo Escobar diputado federal del partido verde fue designado como vocero de la campaña del candidato a la gubernatura de San Luis Potosí José Ricardo Gallardo quien se mantiene como puntero en esta contienda Arturo Escobar adelantó que pondrá toda su experiencia como vocero para dar a conocer las mejores propuestas de gobierno lo que busca es atender las problemáticas que dejaron los gobiernos anteriores en ese estado y ahora nos vamos a Chihuahua donde la candidata del pan a la gubernatura María Eugenia Campos va a comparecer este día en una nueva audiencia de imputación donde se va a decidir si es vinculada o no a proceso por presuntamente haber recibido algunos moches esto por más de un millón de pesos por parte de empresas constructoras esto a cambio de asignarles contratos